La mesa de diálogo entre el gobierno boliviano y los prefectos de oposición logra sus primeros acuerdos cuando está por comenzar este domingo la cuarta jornada consecutiva de negociaciones. En el tiempo de tres días de reuniones en la ciudad de Cochabamba entre los representantes del Ejecutivo y los prefectos en presencia de mediadores internacionales, la ronda de diálogo rinde sus primeros frutos. Sin embargo, el vocero del gobierno alertó sobre la tardanza de los gobernadores en suscribir el proyecto de acuerdo que propuso el presidente Evo Morales y dijo que esto hace presumir que ellos no están muy interesados en pacificar a la nación. Lamentablemente se ha esperado hasta ahora la firma de este documento que como ustedes verán ha sido suscrita por el vicepresidente de la República, Álvaro García Linera y lamentablemente hasta estas horas no ha sido suscrita por los prefectos. Esta situación no deja de preocupar al gobierno porque podría afectar los esfuerzos que se están realizando de pacificar y de lograr la unidad en el territorio nacional. A pesar de ello, el diálogo se mantiene, el gobierno tiene la predisposición de continuar en este proceso hasta agotar todos los esfuerzos necesarios. Y pese a la tardanza en la firma del acuerdo, se mantiene la esperanza en que se alcancen muy pronto soluciones al conflicto boliviano. En este sentido, dos ministros informaron el sábado por la noche sobre los primeros acuerdos alcanzados en relación a las autonomías departamentales y el uso de recursos de la renta por hidrocarburos. Realmente, nuestra intención es tener resultados ya tangibles, claros, hasta mañana al finalizar la jornada porque el contexto de movilizaciones en algunas regiones, especialmente en Santa Cruz, nos obliga a agilizar nuestro trabajo. En este sentido, mañana terminaremos de hacer la revisión de los distintos ejes temáticos, repasaremos los consensos, haremos un nuevo ejercicio en torno a los disensos y esperamos, al finalizar la jornada, tener ya definidos los conceptos, los aspectos esenciales para encargar a una subcomisión técnica más pequeña y a la formulación normativa. Se ha llegado al acuerdo de que todos los presentes en esta reunión deberíamos garantizar el pago de la renta dignidad. Por lo tanto, es un gran primer acuerdo que se ha llegado de poder garantizar el pago de la renta dignidad con recursos del IDH. El numeroso grupo de campesinos bolivianos continuaba el sábado su marcha hacia Santa Cruz en apoyo al gobierno del presidente Evo Morales y en rechazo a la violencia promovida por grupos afines al prefecto opositor de este departamento, Rubén Costas. Con consignas en contra del prefecto Costas y el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Branco Maríncovich, campesinos mineros y miembros de otros movimientos sociales caminaban hacia la capital departamental. El jueves su marcha en la localidad del Sujal, dando un compás de espera para conocer los resultados de la mesa de diálogo que se instaló en Cochaguamba. Estamos marchando hacia Santa Cruz, estamos marchando a Santa Cruz por la unidad del país, por el rechazo al atropello que han hecho la media luna, más propiamente el prefecto, los prefectos que han masacrado en el pando y por tal razón nosotros estamos muy indignados por esta situación y bueno, vamos a demostrar nosotros que la marcha no se hace asaltando, que la marcha no se hace matando, sino el país se construye en forma de paz, marchando y reclamando nuestros derechos. Que haga, que metan presa a todos los delincuentes, al señor Costas y al señor Branco, a todos los de la media luna y este movimiento no va a parar, porque tenemos que parar de una vez a toda esta gente que no respeta los derechos humanos, nosotros con movimientos sociales nos vamos a levantar de esta zona tan importante productiva. Así a nosotros no nos puede discriminar, el de Buen Costas y el de Mario Branco Ruiz también, tienen que salirse de aquí de Santa Cruz compañeros, nosotros vamos a estar por la causa, porque el hermano ha ido por nosotros, igualito nosotros vamos a garantizar compañeros.